Los únicos modos de vuelo inteligentes que tiene el DJI Mini 2 son los modos Quickshot. Estos modos nos van a permitir que el dron haga vuelos automáticos que van a dar como resultado tomas realmente cinemáticas y sin apenas esfuerzo. Hoy vamos a ver en detalle estos modos Quickshot y cómo utilizarlos para que podáis obtener de ellos los mejores resultados de manera fácil y sobre todo segura. Empezamos. El Mini 2 pone a nuestra disposición cinco modos Quickshot. Droni, Circle, Helix, Rocket y Boomerang. No tiene modo asteroide, es un modo que han reservado para drones de categoría superior como el Air 2 o el Mavic 2. Para utilizar estos modos Quickshot en vuestro Mini 2 os recomiendo tener en cuenta tres cosas. La primera de ellas es imprescindible que pongáis en el dron una tarjeta microSD. Esto es algo que me preguntáis todo el tiempo. No me aparecen los modos Quickshot, ¿vale? Eso es porque no tienes puesta la tarjeta microSD. Ponedle la tarjeta. Os dejo abajo en la descripción del vídeo enlace a la que yo utilizo. Aseguraos también de que tenéis buena cobertura de satélites. Estos modos automáticos utilizan mucho el posicionamiento GPS, con lo cual a cuantos más satélites estéis conectados, mejor. Y la tercera cosa importantísima a tener en cuenta antes de activar un modo Quickshot es saber que este dron no tiene sensores antiobstáculos, con lo cual va a chocar contra cualquier obstáculo que se encuentre por el camino. Por esto es muy muy importante cuando vayamos a usar estos modos examinar la zona donde vamos a volar, examinar a nuestro alrededor todos los obstáculos que hay y tenerlos en cuenta a la hora de planificar ese vuelo. Tened mucho cuidado con árboles, farolas, cables de la luz, todo lo que haya, pensad por dónde va a volar el dron y tenerlo en cuenta. Sobre todo con vuelos como Helix o Boomerang que son más irregulares, tienen una trayectoria más difícil de prever. Bueno, tened esto en cuenta porque si no es probable que tengáis algún accidente. Debéis saber, muy muy importante, que mientras el dron está ejecutando uno de estos vuelos automáticos Quickshot, podéis detenerlo en cualquier momento. Si veis que el dron va a chocar contra algo, podéis pararlo al instante. De dos maneras. La primera de ellas es pulsando el botón rojo con la X en la pantalla. Este que veis aquí, el mismo que hemos usado para iniciar cuando estaba verde, ahora está en rojo. Pulsamos ahí y detendremos el vuelo automático al instante. Y la segunda de ellas, y la que os recomiendo y a mí más me gusta por ser la más rápida y práctica, es tocando cualquier palanca o botón del control. Veis que el dron se va a chocar, tocáis un poquito, vale tocarlo un instante, cualquiera de las palancas, y el dron cancelará el vuelo automático instantáneamente y quedará flotando a la espera de instrucciones. Así de sencillo. Importante para tener siempre esa medida de seguridad por si vemos que va a chocar contra algo. Para iniciar cualquiera de estos modos Quickshot, solo tenéis que ir a las opciones de la cámara. Ojo, cuando el dron está en el aire, no busquéis ese modo si el dron está en tierra, porque no os va a aparecer lo mismo que si no tenéis puesta la tarjeta microSD. Cuando el dron está en el aire, vais a las opciones de la cámara y elegís el modo Quickshot. Aquí os aparecerá la lista de modos disponibles, los 5 de los que ya hemos hablado, y la manera de iniciarlos es muy sencilla, similar en todos ellos. Cuando elegimos uno de ellos, nos permite elegir la distancia a la que volará el dron. Algunos modos permiten un máximo de 120 metros y otros un máximo de 80. Os recomiendo llevarlo lejos para que se vea mucho más en la toma todo vuestro entorno y el resultado sea más espectacular. Después, antes de iniciar el vuelo, esto no lo sabe mucha gente porque está muy escondido, pero podéis ir a los tres puntos de la esquina superior derecha, a la pestaña cámara, y ahí vamos a poder elegir la resolución a la que queremos que se grabe este vuelo Quickshot. Podemos elegir 1080p, 2,7K y 4K. También podemos elegir la configuración del balance de blancos. Os recomiendo ponerlo en manual y elegir la temperatura de color manualmente para que no haya cambios de balance de blancos durante el vuelo y os estropee la toma. Después, solo queda seleccionar en pantalla el objetivo que queremos que sea el centro de nuestra toma, o bien pulsando en el icono verde con el símbolo más, o bien arrastrando el dedo alrededor del objetivo, colocamos el dron en el lugar deseado y le damos al botón verde donde pone Start. En los modos que hacen movimientos circulares, como por ejemplo Circle o Helix, antes de empezar podemos elegir también la dirección de la rotación. Con estas flechas que aparecen debajo le damos a la que queramos para elegir el sentido de giro del vuelo, le damos a Start y el vuelo Quickshot empezará a ejecutarse. Como veis, en pantalla justo debajo del botón para iniciar el vuelo nos irá mostrando el porcentaje del vuelo automático que lleva ejecutado y cuando termine nos lo indicará con este mensaje. En ese momento el dron iniciará el vuelo de regreso automáticamente al mismo punto desde el que empezó. Que sepáis que solo graba el vuelo de ida, no graba nada en el trayecto de regreso. Sabed también que aunque el Mini 2 oficialmente no tiene modos de seguimiento, sí que va a ser capaz de seguirnos mientras está ejecutando uno de estos modos Quickshot. Podemos movernos, de hecho os lo recomiendo porque así daremos a la toma más dinamismo y nos va a quedar mejor, pero siempre teniendo en cuenta que no debemos movernos demasiado brusco o demasiado rápido porque si no enseguida nos va a perder. Pero como veis podemos movernos y el dron va a hacer un poquito de seguimiento y vamos a conseguir una toma mucho, mucho más dinámica. ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto la ejecución de todos estos modos Quickshot es bastante lenta. El dron vuela lento cuando los está ejecutando y tarda bastante en realizarlos. Os recomiendo si queréis darle más espectacularidad a las tomas obtenidas de estos modos Quickshot que las retoquéis en edición, añadirle rampas de velocidad, efectos de sonido o lo que queráis para darles más espectacularidad y obtener mejores resultados como habéis visto en las imágenes del inicio del vídeo. El límite está en vuestra creatividad. Bien amigos, pues estos son los modos Quickshot del DJI Mini 2. Espero que este vídeo os sirva para conocerlos mejor y sacarles todo el partido. Ya sabéis que os agradeceré muchísimo que os suscribáis al canal para apoyar este proyecto, el gratis, y sin falta os espero ahí, al otro lado, en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!